Hola a todos, Nintelikers, bienvenidos un día más a Ninteliks Hoy os traemos un nuevo gameplay de un juego llamado Art of Rally Para decir que es un juego que va estilo de, bueno, de rally solamente, como su propio nombre indica Y que va más de hacer arte, ¿no? Con lo que viene siendo el rally Eh, como su propio nombre indica también, yo, viva la redundancia, ¿no? Pero bueno, les tenemos echando un ojo, queremos agradecer a la desarrolladora del videojuego Que nos ha facilitado una key Y el otro día, como sabéis, este juego salió en el Xbox Arroba ID O en el Arroba ID, no me acuerdo si se llamaba, ID Arroba Xbox Y, básicamente, le echamos un ojo y nos gustó mucho Así que, vamos a echarle un vistazo Como siempre, deciros, dejar un like caso, suscribiros si no lo estáis Y activar la campanita para estar el día de hoy en nuestros videojuegos Síguenos en Twitch, en Twitter Y sin más, vamos a comenzar Pues aquí estamos, países Gabinistán Andorra Grupo sanguíneo What? Andorra, no, es barrita Soy andorrano de corazón, así te lo digo Viva Andorrit El limitador de FPS es a 120 Calidad alta Creo que en mi gráfica podrá tirar esto alto La verdad Y aquí lo tenemos El coche que podemos escoger Un coche del Betis El coche del Betis Ojo, cuidado, eh Un coche del Betis, chavales Eh... ¿Qué distinto diseños hay? Te puedes escoger un coche A ver Vamos a cogerlo ¿No hay morado? No hay morado Pues blanco, ahí Finlandia Conducción libre Tarde No tiene historia ni nada Yo supongo que es típico jugar Arcade, sabes De conduce y punto A mí los gráficos Si esto es ultra Tienes que es un estudio indie Pero... No sé Los árboles se los podrían haber currado Un poco más, tío Hola discípulo Estás aquí para convertirte En... Eh... El campeón de los rallies Los rallies fueron creados Afinamentalmente Por un piloto de carrera finlandés Que llega Va tarde a una fiesta En una sauna Y tuvo que tomar un atajo Por el bosque Al principio se usaba Coches asequibles Que dieran Paso a vehículos deportivos Altamente modificados Hasta llegar a monstruos Del grupo B En la época del grupo B Supuso la era de dorada En el mundo de los rallies Hasta que fueron prohibidos Debido a ser demasiado peligrosos Sin embargo Estamos en un universo paralelo Donde el grupo B Nunca fue prohibido Y su sucesor El grupo S Recogió el testigo Hacer algo peligroso Con el estilo Es arte Y convertirte en un maestro Requiere a paciencia y determinación Bienvenido Al modo construcción libre Explora Y practica En tu ritmo Cuando estés listo Vuelve en un principal Ahora ve Y... Y pártete la boca Contra los árboles Oye pues Esa pequeña historia Vale Acelerar Freno Dirección Freno de mano Vista Cambio de cámara Vale No puedo No puedo Va 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 Como podéis observar Mis dos de conducción Avanzan a cada juego que juego Madre de Dios Bendito A tomar un problema Vamos para los bosques Ven No puedo Ahí, ahí, ahí Un poco más cerca Güey Ahí, ahí, ahí A lo mejor lo que menos me gusta Es el tema de la cámara ¿No? Que es como que Me parece bastante No sé R ¿Qué es ese R? Vamos por allá Mamma mía Ojo Ripeo el coche Ripeo el coche Soy buenísimo Conduciendo, chaval Dios Vale Estos Estas cosas son Como que ¡No! Hay vacas Hay vacas Dime Dime por favor Dime por favor Que puedo atropellar a las vacas Es lo primero que piensas Cuando estás jugando un juego No hay rollo A ver si puedo atropellar A los tibiles O los animales Dios mío Dios mío Dios Cómo resbala Ver punto de interés O sea, es como lugares bonitos que hay en el bosque Entiendo Lo que estaría guay es que no me Que aprendiera a conducir Eso sí que molaría bastante La verdad Mira los paquines A ver Lo juego gráficamente Dios Como dije el otro día Olvídate Esto no sigue para adelante Como dije el otro día Aquí el que la El que la floja La velocidad Ojo Vamos Había que probar Había que probar Chaval Me ponen a unos tibiles Que piensan que iba a hacer lo primero Dios mío Que malo que estoy conduciendo Tío Soy la peste Dios me fui Entiendo que este juego está hecho entre comillas O sea Al menos esta zona está hecha como para Andar tranquilo ¿No? Pero bueno Ya sabes como soy yo Medio Toma Gráficamente Me gusta Pero es que los controles Tío Se me hacen No entiendo por qué no me acaban de gustar los controles Se maneja No sé si por la cámara Venga aquí tenemos el A Don Quijote En cualquier lugar de Galicia Be like Tenemos toros y vacas Oh Dios Como me jode que se vaya el morro de atrás Madre mía Es que Los controles no me acaban de convencer para nada O sea es como que Se conduce muy raro el coche O sea el Teeny Racer Creo que me parecía Que tenía una mejor conducción Tío No me acaba de convencer Yo habría hecho la cámara un poco más cerrada La verdad Las cosas como son Yo habría hecho la cámara un Un poquito ¿No? Rollo no tanto Pero es que no se puede cambiar O sea solo podemos echarla para atrás ¿Veis? A ver puedo intentar ponerla lo más alta posible Rollo el primer GTA No Vale ya sé lo que tengo que hacer Tengo que pillar un salto ahí Pero venga que flipas A ver 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 Para la seguridad de la gente que esté viendo esto Recordad Si algún día se me da por sacarme el carnet de conducir No salgáis a la calle No Tío pero tengo que asaltar ahí La virgen ¿Cómo se hace ese salto? Tomar por culo el coche Vamos a probar otro modo Porque No me gusta como se controla Básicamente es un torneo Para acabar primero pues Dificultad de la IA Creo que es necesario ¿Sabes? Rollo no No me Que no me No me deje En rollo Conducir nunca Rollo Nueva ley Evito no puede conducir Cerdeña Fácil Sin daño ¿Sabes? Porque soy malísimo O sea Soy malísimo Conduciendo En todos los juegos Comenzar tramo Ajustes Que hay en ajustes Jugabilidad Esto me da igual Controles No puedo ¿Verdad? No Estoy jugando con mando Por cierto No creo que tengo que cambiar nada Vamos a ver como me Como me estrello Básicamente Ya salimos Espectacular Pero venga Mamma mía Vale, vale, vale Aquí podemos ver Estaba todo calculadísimo O sea Es Está todo pensado Básicamente Ah, que si me salgo De la carretera Vale, vale Claro Yo pensaba Que se valía Salir de la carretera Dios Dios mío Mira que soy malo Conduciendo Tío Si no quedo de último Va a ser un milagro Madre mía Tío Mira que soy malo Conduciendo La virgen Soy terrible De todos los juegos Indique probado En los últimos años El control de este Es el que menos se me está El que menos me está gustando No puedo explicar El porqué Es que no me está gustando Nada como se controla Tío Es como es que Súper sensible ¿Sabes? Básicamente Pero es súper sensible Pero vamos a ver No se supone Que va por ir En el medio del bosque Es súper sensible O sea Se supone que este juego Va a salir en Xbox Por eso dije Coño Lo juego con mandos Es un juego de coches Además Tío A ver Vamos a ver un cambio Espérate Vamos a ver un cambio Y vamos a irnos A A A teclado y ratón A lo mejor es eso ¿No? A lo mejor es Vale A lo mejor es que se El juego está hecho Para conducirse Con teclado y ratón Vale Aquí freno de mano Porque venga Y a lo mejor También es porque Yo no sé conducir O sea O sea No lo descartemos Pero no sé La jugabilidad con mandos Se me hacía súper tosca Súper rara Y no me acababa de gustar Vamos a probar ahora esto En el modo libre Lo siento Lo siento señor Que he dejado sin casa Disculpenme Lo siento El resumen del vídeo de hoy Nunca le deis un coche Levito Yo sí que soy bueno Yo sí que soy bueno Mira que me voy a pasar Y voy a decir Me paso la carrera Sin mirar atrás Pero lo dudo Me voy fuera No se puede No se puede Definitivamente no se puede conducir Abandonar temporada Y con toda la aldera La ley Al ajuste Vamos a ver Los controles Como son AUSB Reparar pinchazo Iniciar etapa Y freno hacia atrás En embrague Es en Left shift Left control Vale Solo diré eso No me acaba de convencer El juego Como está hecho La verdad Coño pero Estoy dando No pasa nada Rollo No hay ningún cambio De De marchas Ni nada por el estilo No entiendo No estoy entendiendo O sea No hay ningún cambio De marchas Cambiar cámara Clash on en el H Embrague Es que eso es lo que le estoy dando Tío No entiendo Muy bien No O sea No tiene ningún sentido Lo que está ocurriendo aquí Vale Eso ya lo hemos mirado Lo que me interesa ahora Es ver Por qué la jugabilidad Está yendo tan mal La verdad Una radio Dios mío No No se puede No se puede O sea Yo creo que O sea Yo juro que no entiendo Muy bien Como A ver Puede que no sepa coger curvas Puede ser O sea No he aprendido En mi puta vida ¿Vale? O sea No soy jugador De carreras experimentado O sea Este video se va a llamar Me doy de hostias contra todo Vale Esto que es aún de arena Voy a flipar en colores Venga Tú imagínate Que esto Que tuviera personas de verdad A mi cargo Tío Me cago en la puta madre Vale A ver si consigo Pues yo que sé Manterme un rato A la Reventarme la boca ¿Ves? ¿Por qué se va tanto Tío? La virgen Entiendo que Han hecho una conducción Intentando hacer Lo más similar A los rallies Tío Pero No entiendo Juro que no entiendo Juro que I don't understand No entiendo Por qué Coño se me va el coche No lo entiendo Os juro que no Que no lo entiendo Sabéis que no os he dado A hacer críticas negativas A los indies Chavales Lo sabéis Pero es que No me ha gustado nada Cómo se conduce La verdad Ni con mando Ni con tecleo y con ratón De ninguna manera Me ha convencido Al final Puede que el juego Sea muy interesante Para algún tipo de gente Pero a mí Mira que no soy fan De los juegos de coche Ya lo he comentado Pero sí soy muy fan De los juegos indie Y la jugabilidad De este juego indie Me parece Bastante mala O sea No sé si es que Está hecho Para un tipo de jugador El cual esté súper Acostumbrado A los juegos de rally Pero es que Ya mismamente La cámara en sí No creo que sea La mejor No considero que Se deberían De haber puesto Otra cámara distinta Ya que el control O sea Es como que El control Con la cámara Hace que tu percepción De los giros Sea Muy distinta Dificultándote así El hecho de no salirte O sea Es jodidamente difícil Os invito Si queréis Que estoy exagerando A probarlo Y a que me digáis Oye pues Yo sé conducir Y yo Ok vale O sea La culpa era mía Que no sé conducir Puede ser Puede ser O sea Poder hacer caso Ya os lo digo Puede ser Puede ser que sea eso Pero aún así Estéticamente Me ha parecido mucho Muy bueno Estéticamente Se ve bonito Tú ves los diseños Y parecen pues De un estudio indie Realmente son Diseños bonitos Interesantes ¿No? Música Música genérica No puedo decir nada más Música genérica de fondo La verdad Me molesta un poco Que esté muy alta Como si le quisieran Dar algún tipo de importancia Cuando literalmente Es música para tener de fondo ¿Sabes? Podría haber cerrado Perfectamente su música Y haberme puesto Yo que sé Paquito el chocolatero O la última canción De Eminem ¿Sabes? Y que no habría pasado Absolutamente nada Entonces A lo mejor En ese aspecto En el tema de la música Como no le han querido Dar un Protagonismo No a lo mejor Pues yo que sé No me haré una apuesta Al 100% Nada más abro el juego Porque mamma mia Y poquito más Esa jugabilidad En mi opinión Terrible No hay por dónde Cogerla En mi opinión Estéticamente se ve guay De hecho Cuando vi Una parte del Idea Arroba Xbox Dije Hostia Que juego más curioso Quiero probarlo No quiero ver qué tal Porque a mí Me parecía un juego Estéticamente bonito Y me lo sigue pareciendo Pero la jugabilidad Hace que se Que no sea Tan divertido El juego No sé Decidme vosotros O los que habéis jugado Qué os parece A mí No me parece un juego Tan 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 bueno De hecho Tenía más expectativas De las que podía imaginar La verdad Con este juego Porque cuando lo había visto De hecho Info me dijo Es un juego muy bonito Te va a molar mucho Y yo dije A ver Esperemos que sea así Y la verdad No me ha acabado de convencer O sea No es un juego El cual jugaría Sabes Yo Al menos O sea Yo Rollo Si quieres Tienes monedas de oro Te sale por un euro Pues sí Vale Pero no es un juego Por el cual Yo a lo mejor Pagaría Lo que piden La verdad Sinceramente Pero bueno Poquito más chavales Poquito más Como siempre Dejar vuestros comentarios En la Caja de comentarios Si habéis llegado Hasta aquí Escribir Pues yo que sé PSGamer Vale Viva la PSGamer Que no me llega la 3060 Ti Por favor Envidia Envíenme una 3060 Ti Que ahora necesito Hashtag Una gráfica Para Levito Y sin más chavales Como siempre Recordar dejar un like Caso Suscribiros Ativad la campanita Si no lo estáis Para estar al día de todo Al día de todos los videojuegos Bueno Ativar la campanita No Suscribiros Y activar la campanita Para el día de todos Al día de todos los videojuegos Y Síguenos en Twitter En Twitch Donde podéis ayudarnos Con un Amazon Prime Allí nos ayudáis Con una suscripción Totalmente gratuita Para vosotros Y a nosotros Nos hacéis muy felices Nos ayudáis A seguir creando contenido Y Si no en Youtube Por un euro Podéis apoyarnos De manera cercana Sin más Yo soy Doivy Y esto Es Intelix Hasta la próxima Chao Hasta aquí el video de hoy Esperamos que sigáis compartiendo Nuestra gran pasión Por Nintendo Nos vemos En el siguiente video Oye bro Ya que estás No pues te Me dejas ahí tu like Tu comentario Y Suscribete wey Suscribete ya Que Tienes que ser Nintel Liger